Además, el silencio genera caos. La falta de una rápida reacción por parte de las autoridades para aclarar la muerte de delfines y pelícanos ante una alerta sanitaria causó un temor innecesario. Ahora nadie quiere consumir pescado. La gente que no quiere venir a consumir el pescado. Frecuentemente aquí venía mucha a esta hora a comprar pescado. Claro, sí, venía la gente a toda hora, a todo momento venía. Si no le sale este pescado, ¿qué hace con este pescado? Congelarlo para el día siguiente, nada más. Y si no, van a tener que comérmelo todo. Se puede comer pescado, el pescado no está contaminado. El hallazgo de aves marinas se extendió hasta las costas de Lima en el circuito de playas de la Costa Verde a la altura de San Isidro. Estos restos nos sorprendían. Los primeros pelícanos que hemos encontrado en estos momentos vamos a seguir continuando hasta Chorrillos y Vía El Salvador para que las autoridades tomen medidas sobre los residuos que pueden tener un efecto contaminante por la misma putrefacción de los mismos. Así también hallamos a este pelícano casi agonizante que probablemente tendría la misma suerte, es decir, la muerte. En estos momentos hemos capturado un animal, al parecer se encuentre enfermo, lo vamos a comunicar al CENASA para que evalúe este animal para sus pruebas correspondientes. Realizamos 30 necropsias, descartamos enfermedades, descartamos virosis, descartamos bacterias, de hecho descartamos intoxicaciones también, los animales estaban en buena condición física. Las razones que hemos encontrado en la evidencia médica confirman que han sido impactados por algún tipo de onda sonora o estruendo que conduce a que el animal se descomprese. Estos impactos suceden básicamente por el uso de subpersonales militares para de repente explorar, por ejemplo, el fondo marino. En otro caso, exploraciones petroleras, exploraciones para la búsqueda de petróleo, gas. Sin embargo, este estudio realizado por activistas fue rebatido por el gobierno que asegura que la muerte de delfines, aproximadamente mil, se debería a un virus y no a impacto sonoro por actividades de exploración sísmica petrolera. La única causa que queda por descartar es la existencia de un virus, específicamente el morbilivirus, que es un virus que ya tiene o ya ha tenido alguna incidencia atacando cetáceos en la costa peruana en la década de los 90, que producen muertes masivas, como decía, nunca tan grandes como la que ha ocurrido esta vez. La inanición es la causa de la muerte de pelícanos. No hay cardúmenes de anchoveta en el mar debido a la elevación de temperatura en las aguas de hasta 2 grados. La posibilidad de virus en las aves quedó descartado. Así lo demuestran los estudios realizados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Se tomaron muestras a varios restos que dio negativo a la presencia de influenza aviar tipo H5. No, lo han dicho los especialistas que eso está totalmente descartado. Y la justificación está dada por el cambio climático que está ocurriendo y el cambio específico a nivel del mar de las corrientes marinas que están entrando a profundidades del mar peruano y están bajando hacia el sur. Y eso lo que ha hecho es que ha ahuyentado los cardúmenes de la anchoveta. Y la anchoveta ha migrado a zonas más profundas, a las cuales estas aves no pueden cazarlas. Consuman pescado, el pescado de chorrillo está bueno. Esta es la lucha diaria de los pescadores contra la lenta reacción de las autoridades. Intentar vender sus productos que con mucho esfuerzo extraen del mar. El pánico causado les ha generado un gran perjuicio económico. ¿Ustedes comen pescado? Todos los días. ¿Usted cree que si el pescado se hubiera afectado? Los primeros afectados serían nosotros, enfermos. Y estamos en el domazano. Todos los días comemos pescado y comemos pescado crudo, señorita. Y la mayoría que no logramos vender se lo estamos dando, claro. Le estamos dando todo este pescado para que estos animales por lo menos puedan sobrevivir. Toda la cadena productiva se ha visto afectada. La faena de los pescadores artesanales está parcialmente paralizada. Los comercializadores de productos marinos no venden su mercadería. El 65% de la gastronomía peruana está elaborada a base de pescados y mariscos, por lo que restaurantes grandes y pequeños han reducido sus ventas en más del 50%. Justamente ha bajado un negocio. Y mira, ¿qué vamos a hacer con la mercadería? Nosotros no podemos guardarlo, no podemos hacer nada, porque tiene que venderse al día. ¿El pescado tiene que ser fresco? Fresco, todo acá es fresco. ¿Esto qué le hace recordar, señora? Al cólera. Me hace recordar al cólera que hicieron por pagar todo, diciendo que es el cólera que ha hecho con el otro. ¿Qué pasó? Nada. Poca gente, no hay nada. Como ves, la playa está así, no hay nada, no vendemos nada. Nada tiene pescado, señorita. Más bien la gente se corre, no quieren comer a algunos, que les va a hacer daño el pescado. Si yo mismo como pescado, mi marido es pescador. Como todos los días no pasa nada. La reducción de comensales en los locales dedicados a pescados y mariscos, en algunos casos es superior al 50%. Dijeron que la gente no debía acudir a las playas, donde las aves y los peces están muriendo. Pero en ningún momento han dicho que no coman pescado. El pescado es lo más sano, lo más saludable. A las finales hay una población alarmada en el consumo de pescado. Yo no sé decir si porque existe algún otro interés, pero que no ha actuado con rapidez, no han actuado con rapidez el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, el Viceministerio de Pesquería y todos aquellos involucrados en este tema. Esta situación nos hace recordar a la alerta sanitaria de la década de los 90, cuando el brote de la epidemia del cólera hizo advertir a la población evitar comer alimentos crudos o mal cocidos, entre ellos pescados y mariscos provenientes de aguas contaminadas, lo que generó una gran pérdida económica para el sector. Consuman tranquilamente pescado. No hay una situación en este momento por virus o por otros patógenos que puedan asociarse a lo que está ocurriendo con los pelícanos o con los delfines. Estos eventos naturales nos ponen alerta. Aunque hay evidencias de la aproximación a un fenómeno del niño, por el momento las autoridades no se atreven a confirmarlo. Esperemos que esta vez no llegue de sorpresa.